Que necesitan tuberías, piezas de puzle, etc Poppy Playtime Forever Poppy Playtime Forever Play Bueno a todos chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo video tutorial de Poppy Playtime Forever En el que os voy a explicar Los 4 objetos Que podéis colocar en vuestros mapas para recoger En Poppy Playtime Forever Vamos a ello Y efectivamente chicos, 4 objetos Fusible, tubería, batería Y pieza de puzle Gracias a Iker y a Ashi, dos miembros del canal Vamos a poder traer Todas estas posibilidades El otro día ya expliqué en el tutorial de Huggy Buggy Cómo se colocaban los fusibles La zona de dejar los fusibles Y cómo se conectaba con una puerta Pero hoy vamos a explicar todo nuevamente Para la gente que no se haya enterado Y además vamos a expandir el tutorial Para que no os perdáis absolutamente nada Así que chicos y chicas, muy atentos ¿De acuerdo? Vamos a esencial ¿De acuerdo? Como siempre Generador de objetos Vamos a colocar los 4 1, 2, 3 y 4 Y vamos a colocar 4 contenedores 1, 2, 3 y 4 ¿De acuerdo chicos y chicas? Vale Entonces todo en configuración Te va a aparecer como fusible Como fusible Como contenedor de fusible ¿De acuerdo? Pues el objetivo Era encontrar la palabra Porque sí que estaba implementado La palabra Que te permita Colocar el objeto Que tú desees Entonces vamos a dejar Esto en fusible Este segundo Por ejemplo Vamos a poner Pipe Y muy importante Chic, Pipe No, Pipe Startup Pipe tubería Muy importante La primera letra En mayúscula El tercer objeto Vamos a colocar Batería La primera en mayúscula ¿Lo veis? Batería Y el último Vamos a colocar La pieza de puzzle Y tenemos que colocar Jigsaw Pis ¿Lo veis? Mayúscula la J Mayúscula la P Y si le damos a probar Vais a ver Que tenemos El fusible La tubería La batería Y la pieza de puzzle Naturalmente La El fusible Es lo que más opciones Y posibilidades Te da A la hora de crear Mapas interactivos ¿Por qué? Pues no sé si esto Me va a dejar Buscar si busco Fush No Y si busco Caja ¿Aparecerá caja? Aquí no aparece Nada No aparece nada Nada Ni una cosa Ni la ¿Dónde está la caja de fusibles? ¿Dónde está la caja de fusibles? Yo lo que no entiendo Chicos y chicas Es que la caja de fusibles No aparezca Si buscas caja O si buscas fusibles Como es un objeto Que no es interactivo Sino que es Pura decoración Precisamente por eso La caja de fusibles Aunque la coloquéis Encima De la zona del objeto Es completamente irrelevante Es como básicamente Si yo me voy A industrial Y consigo Una tubería Y la coloco La tubería Pues por ejemplo Aquí Y la copio Para que quede recta Y la pongo aquí Como representando Que falta la tubería Del medio Pues eso es Simplemente Mero Mera creatividad ¿De acuerdo? Es mera decoración Pero es irrelevante Para lo del objeto Y vamos ahora A la siguiente parte También muy importante Si quiero que aquí Se coloquen las pipes Donde pone Contents ID Tengo que colocar Lo mismo Pipe Pero además En fuse container Tengo que colocar En minúscula En minúscula Pipe container Y lo mismo Con el resto de objetos Si aquí que hemos puesto La batería Pues que por cierto Cuidado con confundir El español Y el inglés ¿De acuerdo? Esto se coloca En inglés Si aquí pongo batería Y aquí pongo En minúscula Battery Container Perfecto Y en el último Que es Jigsaw Peace Que esto sí que no tiene Traducción Que es rompecabezas Ponemos aquí Jigsaw Peace Confirmamos Y en contenedor Colocamos Jigsaw Peace Todo en minúscula Container Si yo ahora Le doy a prueba Vais a ver Que me pide Piezas de puzzle Que me pide Tuberías Que me pide Baterías Y que me pide Los fusibles ¿De acuerdo? Chicos y chicas ¿Y qué más podemos configurar? Pues los elementos Que necesitamos Aquí vamos a mover esto Un poco Que me molesta Que no lo veo bien Ahí Y pues por ejemplo Quiero que solo falte Una tubería Pues me vengo aquí Y quiero que en lugar De 5 tuberías Necesite una Que en lugar De 5 piezas de puzzle Necesito una Y que en lugar De 5 baterías Necesite una Y tubería Y Fusibles Lo mismo Una Y vamos a explicar ahora Lo que ya expliqué el otro día Del tema de las puertas Si yo me voy a A potencia Y voy a la zona de puertas Y coloco una puerta Aquí Otra puerta Aquí Por hacerlo con todo Para que nadie tenga dudas Otra puerta aquí Otra puerta aquí Me voy a poder Y conecto Cada puerta ¿De acuerdo? Con su objeto ¿Vale? Me van saliendo los bloques de poder Este lo coloco por aquí ¿De acuerdo? Y este lo coloco por aquí ¿De acuerdo? Todo tiene su conexión Si yo ahora Por cierto Lo he tapado un poquito Que queda un poco feo Por aquí Lo movemos Que no estropee esto Vale Si le doy a prueba Y bueno No necesito ni el graph pack Si consigo El fusible Y lo coloco Se abre la puerta Si consigo la tubería Y la coloco Se abre la puerta Si consigo la batería Y la coloco Se abre la puerta ¿Vale? Esto funciona también Lógicamente con la puerta Grande Y esto concluye El tutorial de objetos De Poppy Plaintain Forever Que tanta gente Me ha preguntado Y que creo que puede ser Muy útil Vamos a sacar la miniatura Así que queda chula La miniatura aquí ¿Qué te parece? Es una miniatura bastante chula Para que se vea Que necesitan tuberías Piezas de pull Etcétera Y nada chicos Pues ya sabéis Cualquier duda que tengáis Escribir en los comentarios Estamos creando Una gran comunidad De Poppy Plaintain Forever Con gente que sabe mucho Gente que sabe menos Pero sobre todo Intentando ayudarnos Entre todos Creo que ya no hay Ningún tutorial adicional Que podamos hacer Respecto a como funciona Es cierto que hay gente Que también me ha preguntado Por el tema De la puerta Y puerta Y no puerta Y hasta ayer Hasta el domingo Y el lunes Esto estaba roto No funciona Imagino que lo están arreglando Porque ya han arreglado Lo de las skins Que ha habido mucha gente Que me ha preguntado Pepe porque no puedo cambiar La skin de Huggy Buggy Bueno pues parece que ya Lo han arreglado Yo no lo tengo del todo claro Es cierto que ahora Puedo seleccionar Como veis La skin de Killy Willy Pero Uuuu Se me ha seleccionado Es que antes Lo están arreglando Mientras estoy grabando Este vídeo Lo han arreglado Y si yo ahora le doy a prueba Pues deberíamos tener ahí A Killy Willy en 3 2 1 0 Y ahí tenemos A nuestro famoso Killy Willy Del tutorial Que estuvimos haciendo aquí De monstruos Chicos y chicas Así que nada Espero os haya gustado Muchísimo este tutorial Lo próximo que sí que puedo hacer Pues son quizás Tutoriales Consejos Para construir mapas De acuerdo Pero creo que para hacer eso No sé si quiero hacer tutorial O prefiero jugar vuestros mapas Que quiero jugar ya vuestros mapas Y daros consejos Pues juego un mapa Y veo que aquí hay algo Que no me parece demasiado bonito A mi criterio Y digo Mira esto yo lo haría así Esto te aconsejo Que hagas esto otro De acuerdo Quiero que sean Vídeos interactivos Vídeos en los que os pueda aconsejar Al menos desde Bueno Pues desde mi punto de vista Y creo que puede quedar Un vídeo muy chulo De acuerdo Así que mira Desde aquí la miniatura También queda bastante chula Hay que saber fusible La tubería Se ve chulo Bueno Luego la alijo En fin Que no me quiero enrollar mucho más El tutorial creo que ha quedado clarísimo Si tenéis cualquier duda Como digo Dejarla en los comentarios Y nos vemos en el próximo Chao